Muy buenos días. Desde el Centro Informativo, Miguel Ángel Herrera, videopodcast. Estas son las noticias del viernes primero de abril del 2022. El senador de la Fuerza del Pueblo por la provincia Hermanas Mirabal Bautista Bauta Rojas Gómez pidió perdón al pueblo dominicano por haber contribuido con su voto a la aprobación de los contratos con las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer para comprar dosis de vacunas contra el COVID-19. Al agotar un turno durante la sesión ordinaria del pasado jueves, el legislador se recriminó y autocriticó por la falta de lecturas de ambos contratos. El también médico destacó que tras haber levantado su mano para apoyar la aprobación de ese préstamo, dijo que él hacía la crítica no a los senadores del partido oficial, sino a él mismo. La compañía Plus Ultra Líneas Aéreas comenzará a operar en República Dominicana y lo hará con alto vuelo. Conectará por primera vez en la historia a Santiago de los Caballeros con Europa, específicamente con Madrid, y de paso abrirá una importante ventana al Cibao. Se ha calculado que una alta proporción, quizás el 50% de los dominicanos residentes en España son cibaeños y el hecho de que puedan salir y llegar a su casa sería excelente. De acuerdo al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, reducir la tasa de desempleo, la ocupación formal, la inflación y la tasa de pobreza son los cuatro principales retos que ocupa el gobierno de hoy. El ministro se refiere a esos desafíos al dictar la Conferencia Perspectivas Económicas del 2022 en un almuerzo organizado en la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. El funcionario manifestó que las comodidades agrícolas experimentaron alzas en el mercado internacional. Previo al nombramiento de Luis Michelel Dicen como administrador de la Lotería Nacional, se pretendía cometer un fraude alrededor de la fecha de transición del poder. El Ministerio Público asegura que el fraude cometido en la Lotería Nacional en mayo del año pasado fue planificado por más de cinco años. Esto, de acuerdo al expediente acusatorio de la Operación 13 que contiene la transcripción de varias grabaciones de presuntas conversaciones sostenidas entre acusados y uno de ellos admitió el delito. Asimismo, en esa misma plática habrían revelado que previo al nombramiento de Luis como administrador de la Lotería Nacional, pretendían cometer el fraude cerca de la fecha del cambio de gobierno. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com, en las plataformas del vocero de Puerto Rico, YouTube, Spotify, Twitter y iVoox, en Radio Merengue Salsa RD, saboramerengue.com, radiomil.com, Girón FM Net, Gran Manzana Radio, Rica Radio, Radio Latina en Nueva York. Aquí la música se oye mejor en New Jersey, Samantha Radio Online, Bravísima FM en Santiago, Tiempo 107 en La Romana, pingpongradio.com, generacionradio.com, Labrava 107 en La Vega, la emisora que manda, Boca Chica TV en Televisión, La Caleta TV, Global 80, Cristal TV en El Seibo y Televisión del Este. Gracias por sus atenciones y recuerde que puede seguirnos en nuestra página de YouTube. Gracias. Gracias.